Hemos tenido una reunión de todos los operadores de esta terminal, el día de ayer, donde se ha sacado un voto resolutivo de ventanilla única. ¿Con qué objeto? Con el objeto de precautelar y de cuidar al pasajero y tener pasajeros seguros. Y si vamos a trabajar en nuestros horarios correspondientes que tiene cada institución, el contagio se va a hacer masivo. Nuestros empleados, nuestros boleteros, van a ir a quitonearse del pasajero. Y toda situación hemos visto para precautelar la seguridad, tanto del conductor, tanto del boletero, tanto del boceador y tanto de nuestros usuarios, para garantizar el viaje a sus respectivos destinos. Entonces se ha tomado esa decisión y tenemos un voto resolutivo en el cual han firmado todas las instituciones. Todas las instituciones han firmado donde están de acuerdo para poder trabajar de ventanilla única. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El pasajero ingresa a la terminal, hace su respectiva desinfección, entra por el acceso hacia el bus, y los boleteros venden en sus oficinas, entran al bus ya desinfectados. Y tenemos el protocolo porque se va a vender solamente puras ventanas. Entonces, estamos yo creo que cuidando la salud de la población. Se ha ido un poco flexibilizando por la poca cantidad de pasajeros que había en estos días, pero ya se va a tomar las medidas necesarias para que cada uno de los operadores ya cumpla con el horario correspondiente. Dígame, ¿desde qué hora están saliendo? La primera está abierta desde las 5 y media, la primera flota está saliendo a las 5 y media, y la última hasta las 2 estamos tratando de cumplir, 2 y media, una que ya se va a terminar acá en Guadalajara. Hasta el momento yo tengo reportado unos 7 buses que han salido, desde las 5 y media, más o menos 7 hasta 10 se va a llegar máximo, no hay más, como media hora tiene que ser cada bus, entonces ese es más o menos el tiempo que se está dando de flexibilización a cada bus para que pueda salir. Está La Paz, está La Paz, la terminal de La Paz ya está abierta, entonces tiene que llegar hasta la ciudad de La Paz, el pasaje está según el tipo de bus, pero está desde los 30 hasta los máximo 60 bolivianos, según el bus que es cama, semicama, que presenta cada operador, según el tipo de bus que se maneja. Se está haciendo la entrega del formulario, en el cual se entrega a una persona que está viajando en el interior del bus, el dicho formulario tiene que hacerlo la entrega en la terminal o al personal de tránsito en el departamento de La Paz, si es que digamos recogiera algún pasajero el bus, entonces automáticamente se lena el formulario, se hace conocer en la parte última de atrás donde dice observaciones, se hace conocer que evidentemente si ha recogido pasajeros, no ha recogido pasajeros, o qué tiempo de demora tiene el bus en el transcurso de Oruro a La Paz. ¿Qué recomendaciones se hacen a los pasajeros? Se lo hace la recomendación a los pasajeros, indicándoles que hagan conocer los puntos de control que por estar completamente prohibido el recojo de pasajeros en las áreas urbanas, o rurales más bien dicho. ¿Qué va a pasar si incumplen esto los transportistas? Ellos ya saben que tienen una sanción económica, o una sanción mediante el ATT, que es la suspensión de la empresa. Muy buenas tardes señores pasajeros, el motivo por el cual me dirijo a ustedes es acerca de este formulario, que es el formulario pasajero de seguro. ¿A qué me refiero con este formulario? Acá este bus, señores, de la terminal, tiene que llegar hasta la otra terminal que es en la ciudad del Alto. Tiene que llegar sin dejar pasajeros, digo, sin cargar pasajeros en medio camino. ¿Me refiero? Supongo que algunos de los pasajeros deben ver que se va a quedar en medio camino, por decir, Patacamaya. El pasajero se queda, pero no vuelve a subir a otro pasajero en su lugar, en ese asiento. El asiento tiene que ir vacío. Cuando el pasajero que está saliendo de acá, tiene que llegar hasta allá. Es por un seguro de nosotros mismos, ¿verdad? Porque no sabemos qué clase de personas es la que va a subir en medio camino. Por el cual les voy a dejar un formulario a uno de los pasajeros. Y el pasajero tiene que llenar, hacer la observación aquí en la hoja. Y esta hoja entregada al tránsito de la ciudad de La Paz. A cualquier tránsito. Sí, todo, todo, todo. Tenemos todas las bombas, toda la batallita para limpiarse los pies, todo. Este es nuestro primer viaje que estamos saliendo. Tenemos, salimos, llegamos a La Paz directo, sin parar. Para nosotros es un... ¿Cómo lo puede ser? Estamos un poco sufriendo. Nuestro primer viaje. Nosotros los choferes vivimos de esto, viajando. Si no viajamos, nuestra familia tampoco come. Me decían, gracias a Dios, ya estamos saliendo. Este es mi primer viaje que estoy saliendo. De tres meses y quince días. Claro, decían, estaría acostumbrados en la casetera desde hace años. Y no, ahorita mi primer viaje que estoy saliendo, pero gracias a Dios ya estamos empezando a viajar.